¡Hola! Hoy estamos celebrando el lanzamiento del nuevo canal Sofía & Annie. Yo voy a seguir teniendo mi canal de Notaverse por Sofía. Voy a seguir compartiendo recetas, actividades, videos y muchas otras cosas divertidas. Pero el nuevo canal de Sofía & Annie van a hacer divertidas actividades que voy a hacer con mi hermana. Espero que se diviertan tanto como yo me divertí con ella. Por favor, suscríbanse. Bueno, ¡nos vemos!